buenos días a todos bienvenidos al canal un día más hoy vamos a hablar de todos estos acontecimientos que están sucediendo en el mundo de la pila hablaremos de los escándalos que están atormentando a la comunidad gamer básicamente que han quitado la conversión de gold a game pass ultimate y redfall bien en consolas a 30 fps en fin hoy voy a dar por saco si usted es una persona altamente sensible o se irrita con facilidad mejor no vea este vídeo si no es la primera vez que ves un vídeo de este canal suscríbete y activa la campanita para no perderte nada ahora sí que sí que comience el vídeo bueno 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 estos creadores de contenido estaban deseando tener malas noticias sobre el mundo que engloba a xbox y se les ha hecho el culo pepsi cola cuando han enterado cuando se han enterado perdón que en ciertos países han quitado la conversión de gold a ultimate diciendo que esto era una práctica ilegal no sopla mandos de pacotilla no es una práctica ilegal lo dice xbox en su página oficial si no tienes ni pajorera idea mejor cierra tu canal y vete vete muy lejos que aquí estorbas no es ilegal lo pone muy claro el problema es que hay mucho aguililla piratilla que se dedicaba a hacer multi cuentas para jugar a game pass por un euro y no contentos con eso también compraban estas suscripciones en esos países a través de vpn es porque les salía bastante más barato menos mal que quitaron la suscripción por un euro porque vaya tela menudo cachondeo era esto cuando compras un pc o una consola de microsoft microsoft te da una suscripción gratuita a game pass yo todavía tengo mi suscripción gratis por reclamar y me caducan unos pocos meses porque game pass no me interesa yo uso el game pass ultimate si microsoft te da una prueba gratuita te sobra y te basta para saber si el servicio merece la pena o no y ya cada uno que decida si le interesa o no suscribirse pues bueno los lloros son demenciales sobre todo por la parte sonier no me cabe la mayor duda que son los que critican el game pass y son los primeros en hacer estas prácticas sucias y rastreras una persona que está en xbox toda su vida y que tiene decenas y decenas de videojuegos no se hace multi cuentas porque pierde todos los juegos digitales que ha ido comprando a lo largo de su vida de momento han quitado esa conversión en argentina y turquía la gente que se queja que es de mi país no tiene vergüenza ni la conoce qué pasa te afecta a ti este caso aunque quiten esta conversión a el mundial recuerdo señores que la suscripción a game pass son nueve euros nueve míseros euros en los que meten títulos triple a día 1 se les ha olvidado a estos youtubers son y eres que microsoft mete títulos día 1 gratis tanto exclusivos como ceres party pero cuánto cuesta un juego día 1 que lo tienes por 9 euros además de otros 400 juegos se nos olvida que los juegos son caros señores se nos olvida que microsoft nos lo deja a precio de calderilla lo mismo con redfall es una tremenda cagada que nos lo saquen a 30 fps por supuesto que es una cagada no lo voy a negar pero señores los usuarios de game pass no vamos a pagar 80 euros por el título lo vamos a tener gratis seguiremos jugando nuestros juegos de siempre y el día de marras aparecerá este videojuego en game pass totalmente gratis que no os gusta que esté a 30 fps en consolas pues os esperáis una semana hasta que lance la actualización con el modo a 60 fps esto es tan grave no sé por qué se quejan tanto es un título triple a día 1 gratis peor es el caso de the last of us en pc que la gente tuvo que pagar 70 pavos para que encima el juego venga sin pantalla completa totalmente roto y además que fría literalmente la cpu de la computadora me vais a comparar esto con que redfall venga a 30 fps nos hemos vuelto completamente locos supongo que por todos estos retrasos en todos estos juegos que ha tenido microsoft han decidido sacarlo en el modo 30 fps es para no retrasar lo más habrá gente que le dé igual gente que le parezca una cagada pero de ahí a decir todas las barbaridades que se está diciendo sólo por puro odio me deja mucho que desear de la gentuza que hay en este mundillo tenemos muchísimos juegos que han salido recientemente al mercado tenemos reciente bill y el modo mercenario que es un vicio tenemos hogar legacy tenemos de de space remake tenemos volón a tomminger el call of duty si queréis el fifa lo que queráis y no podéis esperar una semana hasta que metan el parche para 60 fps en consolas os juro que no lo entiendo quiero pensar que los que se quejan son puros haters me disi me desilusionaría vaya te le hago la palabra me desilusionaría bastante saber que alguien de la comunidad de xbox se queje de esta manera por estas decisiones si es una cagada sacarlo a 30 fps y mirar que yo lo voy a jugar en pc y no me afecta pero entiendo a la gente de consola pero señores nos quejamos de un juego a 30 fps que se va a arreglar en una semana como mucho en dos que además nos lo van a dar gratis nos quejamos del game pass y de la conversión del gold cuando tenemos el sistema de rewards en el que con dos minutos al día uno puede sacar entre 10 15 euros al mes para canjear por juegos en amazon o en una suscripción al game pass literalmente game pass es gratis hacéis los rewards y aún así nos vamos a quejar porque microsoft decide no retrasar el título una vez más mente fría que se nos olvida todo lo que hace microsoft por la comunidad y retrasar el red val para una semana o dos semanas es una auténtica estupidez y por eso han querido sacarlo ya no hay ningún problema en fin si no es la primera vez que ves un vídeo mío suscríbete para más contenido por cierto os dejo abajo el canal de telegram de la comunidad un lugar para charlar de juegos trucos noticias memes en definitiva un lugar de 10 únete a la banda del plátano en telegram en fin muchísimas gracias a todos por el apoyo los likes los comentarios mil gracias de corazón nos vemos en un próximo vídeo y nada hasta luego